Sí. Oigan, hermanitas, pues cambiando de tema, resulta con que está circulando un video que dicen, dicen, que es la voz de Maluma, la que se escucha, ahora que estuvo en México. ¿Ves que vino a México, Filipe? Sí. Bueno, anduvo primero ahí por el Zócalo, este, caminando y todo, a escondidas, de la gente se agachaba, que yo sinceramente te voy a decir una cosa, yo si me lo hubiera encontrado ahí en el Zócalo, Filipe, yo no lo reconozco, pero sí le hubiera echado los perros, porque se veía bien guapo, me vale gorro como se llame. Mira, lo que pasa que, no, normalmente los artistas cuando salen y cuando van a algún lugar, su gorrita, sus lentes, y ya pueden pasar desapercibidos en cualquier lado. O sea, tampoco es así como... Pero Maluma iba caminando y venía la gente y le hacía así. Así, ¿no? Más te das a notar, pues sí. Sí, camina normal y ya, no pasa nada, pues qué, ¿no? Así es así. O en todo caso te pones un cubrebocas que ahorita todavía se justifica, Filipe, y ya, ¿no? Sí. Pero bueno, anduvo ahí en el Zócalo, luego se presentó en algunos lugares y todo, todo muy bien y así. Pero salió este video que dicen, juran y perjuran, que es la voz de Maluma, hablando pestes de los mexicanos. Vamos a ver el video. Ahí sí puedes ir leyendo, Filipe, lo que dice en el video para quienes no vemos como Dios. Hola, hola. Tú que tienes buenos ojos. Alguien lo puede leer por mí, por favor. Vele pausando, hombre, porque no leo rápido. Dice, estuvo bueno el camping. Dice, toda la noche. Y luego se escucha algo inaudible y dice, gente estúpida. Uf, toda la noche. Uf, toda la noche. Ah, ya se repite. A ver, ahora, ahora no hable, Filipe, y ahora vamos a ponerlo, ya sabemos lo que dice. Recorrido. Vamos a ver si es la voz de, de, de Maluma. A ver, Omar, por favor. Estuvo muy campiño, estuvo muy campiño. Toda la noche. Uf, Filipe. Toda la noche. Uf, Filipe. Ay, sí se oye como la voz de él, ¿verdad? Pareciera, bueno, por lo menos un colombiano sí es. Por lo menos colombiano sí. Pero, pero, Maluma, pues se le reconoce la voz, tú, Filipe, pero aparte, o sea, se ve la gente que está allá afuera, me imagino, viendo la camioneta donde saben que va Maluma. Y por, ¿por qué les dice gente estúpida? No, 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 no. Y, y no, y no es la primera vez mejor. Y va a salir él a decir, no, yo no soy, compruébenmelo. Yo ese día ni siquiera estaba, este, México, o yo no iba en ese coche. Va a salir a decir cualquier cosa, ¿no? Pero ejemplos hemos tenido muchísimos y que aún teniendo los videos, aún viéndoseles la cara, lo ha negado. Ahí tienes a Laura Bozzo que dice que. Fue Laura Bozzo. Nunca habló de los mexicanos y ya ves que no nos bajó de ser de lo peor. Ahí tienes a Tiziano Ferro, Mónica Naranjo. Tienes muchos, muchos. Bueno, pero Tiziano Ferro, pero Tiziano Ferro tuvo los pantalones de decir la cagué, la regué. Sí, 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 sí. Y ni así volvió a hacer carrera en México. Sí, lo aceptó. No, ya no, ya no funcionó, ya no. Ya no funcionó. A Mónica Naranjo. Lo único que sirvió es para que saliera de Closet, la otra inventada también, que muy macha según. Mónica Naranjo, ella jura y pero jura que ella nunca lo dijo, Filipe. Dice que no. Y no ha salido el video. No. Ella dijo, si sacan el video, no. Lo que pasa, mi George, que en el caso de Mónica Naranjo fue una entrevista que dio para la revista de Rolling Stone. Entonces dice, no, que la que la revista, pues ahí lo comenta. Pero deberían de tener el audio. Exacto. Sí, exacto. O la revista impresa donde diga eso exactamente. Ya sería una bronca de la revista comprobar que fue real. Pero ni una, ni otra, ni otra. Pero de Laura Boso todos oímos como nos dijo que ya se quería largar de este pinche país y que es muertos de hambre y no sé, putos, no sé qué tanto nos dijo la vieja infeliz, desgraciada y todavía sigue aquí de arrastrada. Se come cuando hay. Y todavía tiene público que le aplaude. Bueno, eso sí, público que ni la ve casi en sus programas mugrosos, pero ahí tiene. Ahí sigue. No, y lo peor del asunto es que hay compañías que todavía le siguen dando trabajo, mi George. Ese es el asunto. Digo, el trabajo creo yo que todos nos lo merecemos. Que les gusta tirar su dinero, Philip. Exacto. Oye, estaba viendo los ratings. ¿Sabes cuánta gente se tiene en en su en su este programa de televisión, televisión abierta además? Y que además lo hacen también por YouTube a través para para el mundo entero. Tiene 34 mil personas. O sea, hemos tenido más nosotros aquí en YouTube que ya. No, y oigan señores de imagen, la producción de nosotros no cuesta lo que cuesta la 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 de Laura Bosso, sorry. Y les hemos ganado. O sea, que qué pena con Godínez. Que vean, todos se pagan esta vida. Sí, alguien tiene razón. Karma es karma, ¿verdad? Todos se pagan esta vida. Vamos a continuar, hermanitas. Vamos a leer sus mensajes. ¿Creen que sea Maluma o no sea Maluma? Yo, yo digo que yo, yo digo que en un 70 por ciento sí, George, en un 70, hay algo como que hay algo como que no, pero yo digo que es algo que les dijo estúpidos. Pues sí, la la misma de ayer caro, dice Gigi, se te corta a cinturada. Es que el es que el internet está está extraño, millón. María Acosta dice no es el país a como a ver, dice no es el paisa como es de Colombia. Yo soy mexicana, por favor. A ver, no es el paisa como es de Colombia. Yo soy mexicana, por favor. Ahí no te entendimos. Bueno, yo no te entendí. No entiendo, hermanita, yo tampoco. LG, es que Maluma y Juan Soler que se regresen a su país. De aquí comen los malagradecidos y todavía hablan mal de los mexicanos. Los ay Dios mío. Ya no dijo más. Dice Sara Cortés. Los colombianos así son. Yo sé de eso. Bueno, pues no lo dijo en Colombia. Ese es el asunto. Aime Vera, dice de Mónica, le echó la culpa a la revista. Sí, a la revista Rolling Stone. Dijo que había sido había sido ella. Gabi. Sol dice fue aquí en la feria de San Marcos, evento gratuito y la gente se quedó a dormir un día antes para poder entrar. Y por eso son estúpidos, Filip. Para irlo a ver, para irlo a ver. O sea, deberían de ponerse de rodillas ante la gente porque quién hace eso, Filip? No. Claro. No decirles estúpidos. O sea, lo están haciendo por ti. No te cae en el 20. No, 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 no. No valoras lo que hace la gente por verte a ti. Ahora que hay gente malagradecida. Ya no quiero saber más de este mono. Dicen fue un evento gratuito, gratuito para la gente, pero en realidad. Sí, pero para él no. Claro. Ellos no lo hacen de oquis. No, sin tarugos no son. Armando Zurita dice es la gente que se fue a acampar por el concierto de Rosalía y este hijo de su chiflada les dice gente estúpida. Pobrecita gente. Pobrecita dice como nadie nunca ha ido a acampar por él. Aquí ya nos dicen otra cosa que fue fueron las personas que fueron a ver a la. Miren, sea por lo que sea, porque fueron a ver a Rosalía, porque fueron a ver a él, porque finalmente es público y público que también a él lo sigue. ¿Qué les tiene que ofender, Filip? Pues no. Oye, yo ahorita, por cierto, que están diciendo del concierto de la Rosalía. Viste mi George que están vendiendo. Bueno, vendieron boletos para ir a ver a la Rosalía de impresos con el el sello de Ticketmaster. Estaban en mil, dos mil y cuatro mil pesos George a la venta. Y entonces hubo gente que se se compró la idea y que compraron los boletos para un evento gratuito. Ve hasta dónde llega ya el el fraude que hace la gente en una página de internet. A ver, ahora resulta que para ir al Zócalo te cobran dos mil, tres mil y cuatro mil. No, no anden comprando esas cosas. O sea, si se va a presentar en el Zócalo Rosalía o quien sea, es gratuito, completamente gratuito para la gente que va. Obviamente ellos cobran, pero no se tienen que vender nada ni cobrar nada. O sea, no. No hay nada. No hay nada. Jajajaja. ¡Suscríbete!